Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Piso! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azobate! 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 ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer la marea que hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama! ¡Llama Baumasier yzieme! ¡Llama pa'sem yzieme! ¡Habías! 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 ¡Cantito de reglas!